¿Qué es el monófilo? Vamos a ver. ¿Qué es el monófilo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, ¿Dipita sí, ¿estas aquí en R-city? ¿Cómo se ha hecho este film en R-city? Sí, yo, en R-city, estoy aquí, pero hoy estoy enojado con el video. Y me siento feliz de estar en el video y a todos. Me siento muy feliz porque hay un gran inox de la theatre. Me siento muy feliz de que aquí mi película se ha hecho. ¿Dipita sí, ¿hay un mensaje de la gente para que el cine de los filmes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.